El parque de las... ¡Lasas! El parque de las... ¡Lasas! El parque de las... ¡Lasas! ...La baila particles se recom tutto Pero cuando el diablo llega aquí Nadie es capaz ni de pisar las baldosas Yo no como de esos diablos Ni amigo, tampoco copio de los mal así Migos que tienen estilo, nunca agresivo Quieren hacerlo, pero más corrosivo Llega este bobo Y llegó fue negativo Ya tiene el parque de botas Association Falso positivo Eso es lo que pasa, la verdad Pero es escaso, yo soy un falso positivo Tú eres un positivo, pero parece falso Te vas después, eso es lo que yo lo recalco Mis botas dan mis huellas, pero tus manos cuando dan un trazo Siempre hablan de mis manos, siempre vienen hablando los pelmazos Siempre hablan de esos buenos abrazos, los perros bobos, solo en trazos Hablan de mis manos, estos putos bobos Pues no te daré la mano, pero este mocho te da un codo Es lo que te pasa, bueno, bueno, pero de eso yo no me asombro Yo solamente aquí te rongo, fácilmente y ya te longo Pero te voy a dejar sin piernas, pedazo de tonto Así que no te voy a dar las manos, pero sí te voy a cargar con los hombros ¿Sabes por qué yo la quiero un día romper? Porque yo me amo como soy, el día que vine a nacer Y no la quiero romper por una mansión, ni por cambiar el ser Para tener plata para una prótesis, y así ni siquiera me la voy a poner Es lo que pasa, es lo que pasa, es lo que pasa aquí camarada Es lo que pasa, es lo que pasa, es lo que pasa, es lo que pasa Muchachos, va a ser 2x2 con beat, 4 entradas Lo que, 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 la primera se la baila Lo que, 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 la primera se la baila 3, 2, 1 Lanza Tenía buen concepto, pero para mí que es perdedor Si se creen los mejores, gáneme con lo mejor Con lo mejor, entonces pasa cabrón Pero no de recursos, ¿no ves que ya me hace falta la voz? Si le hace falta la voz, pues yo lo clavo en dos Porque tengo un estilo y la voz siempre va a ser atroz Ey, es verdad que tú puedes tener la voz Yo no me llago Hugo, pero obviamente soy el boss Que lo dice de eso, pero no hace nada mi camarada O sea, canta black metal, pero para mí que suena como una balada Ey, es lo que te pasa, es que se quiebra, no canto metal Hablo que los metálicos admiren la raza negra Bueno, los metálicos, pero son los no metales Porque llegan aquí y no son buenos en las instrumentales Eso es lo que pasa, pero esos maricones Es un metal dentro de agua, o sea que tienes oscilación ¡Tiempo! Fuerte aplauso Fuerte aplauso para esa réplica, por favor, un fuerte aplauso Bueno, muchachos, vamos rápidamente, le date el micro, por favor, apáguenlo Vamos rápidamente con la decisión del jurado Ven, 3, 2, 1 Pasa McRiffy, fuerte aplauso para ti ¡Mach!